A ver, Mora, ¿qué podríamos hacer para empezar a remodelar la ciudad de Platanubia? Venga, ideas, ideas. Bueno, a ver, Macy, antes que nada deberíamos arreglar, pues, el lugar, ¿no? Pero, espérate, ¿por qué no empezamos por tu casa? Oh, claro, por mi casa. Es que estamos aquí hablando en medio del ayuntamiento que está todo destruido y nos hemos olvidado de una parte muy importante, que es mi casa. ¡Los gatitos! ¡Ay, mis gatitas, es verdad! ¡Rin! ¡Rin, Kimi, Beko! Seguro deben estar en tu casa esperando que vuelvas. A lo mejor, a lo mejor, venga, vamos para mi casa, chicos. ¡Madre mía, es verdad! Tenemos que empezar a investigar a ver qué ha pasado con mi casa. ¿Dónde están mis gatitas? ¿Cómo está mi casa? Porque está más que destruida. Bueno, igual que el resto de Platanubia, pero tranquilos, chicos, porque tenemos un plan de reconstrucción de Platanubia increíble. De hecho, mirad que aquí hemos dejado la cesta del picnic. Vamos, Mora, pilla tú esto para luego comer algo. Y vamos a ver qué tal está mi casa. ¡Madre mía! ¿Qué es esto? ¿Por qué hay grafitis en mi casa? ¿Qué? ¿Quién anda ahí? ¿Escuchas eso? ¿Qué? ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué? 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 ¿De dónde viene? ¡Ah! ¡Hay alguien ahí! ¡Hay alguien ahí abajo! ¡Hay alguien! ¿Qué está pasando? ¡Sal, sal, 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 sal! ¡Sal, sal! ¡Corre, Mora! ¡Sal, sal! ¿Qué? ¿Qué? ¿No puede ser? ¿Qué hay gente viviendo? ¡Ah! ¡Ca hay una ahí! ¡Corre, corre, Mora! ¡Corre! ¡Corre, aquí! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Pero Dios mío! ¡Que hay gente viviendo en mi casa, Mora! ¡No entiendo nada! ¡Pero, espérate un momento! ¡Hace gran, chicos y chicas! ¡Tol el mundo te quiere comentar el botón de like! ¡Adiós, no olviden suscribirse al canal para no tener un momento de comentar la palabra casa! ¡Si queréis que saquemos a la gente de mi casa, Míeo! ¡Pero, madre mía! Mora, que hemos entrado y yo tan tranquilo por mi casa y resulta que hay dos personas viviendo dentro de mi casa! ¡Cuál vano en las gatitas! ¡Como mi gatita! ¡Eh! ¡Sacad a mis gatitas de ahí! ¡Aquí no hay, eh! ¡Fuera de aquí! ¡Pero, ¿cómo que...? ¿Pero qué? ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis en mi casa? ¡No, tú! ¿Qué haces en nuestra casa? ¿Cómo que...? ¡Yo soy Masi el dueño de esta casa! ¿Y el alcalde, por cierto? ¡Que sí! ¡Y el alcalde, también! ¡Soy el alcalde! ¡Fuera! ¡Exo, ha subido eso! ¡Alcalde, dices! ¡Fuera de mi casa! ¡Fuera de mi casa! ¿Cómo que...? ¿Qué haces? A ver, voy para abajo. ¿Cómo que se están...? ¿Pero que soy el alcalde? ¿Pero que está en mi casa? O sea, entre todas las casas que hay en Pletranilla... Oye, pero... ¿Qué está en mi casa? ¿No podréis ir a otra casa o qué? ¡Cállate! ¡Déjame un segundo! ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Me ha cerrado la puerta! ¡Me ha cerrado la puerta de mi propia casa! ¡Sí! ¡Pero oye! ¡Pero que da igual que se le es la puerta! ¡Que os puedo ver! ¡A ver! ¿Qué haces? ¿Qué pasa aquí? ¡Esta es nuestra casa! ¿Qué queréis? ¡Hola! ¡Hola! Bueno, me presento. Yo soy Massi y esta es Mora. Y bueno... ¡Hola! Yo soy el dueño de esa casa. Yo vivo ahí. Bueno, vivía. ¿Qué dueño? Vamos a ver. ¿Qué tipo de cosas te has enchufado? ¿Esta es esa Luisa? ¡Que no! ¡Que yo no me he enchufado nada! ¡Que a ver! ¡A ver! ¡Que no lo puedo explicar! ¿Cómo va a ser tu casa si estamos nosotros dentro? ¡Sí! ¡Porque esta ciudad se abandonó! ¡Era una ciudad abandonada! ¡Pero hemos vuelto para repoblarla! ¡E iniciar de nuevo la construcción de esta ciudad! ¡Claro! ¡Claro! ¡Sí! ¡Claro! ¡La... ¡Sí! ¡Que sí! ¡De verdad que... ¡Sí! ¡Claro! ¡Claro! ¡Amigo, quieren repoblarla! ¡¿Cómo te llamas?! ¡Yo me llamo Massi! ¡Massi! ¡M-A-S-S-I! ¡Y tú! ¿Cómo te llamas? ¡Yo me llamo Exo! ¡Ah! ¡Exo! ¡Hola! ¡Pues mira cómo salir Exit! ¡Pues Exo Exit de mi casa! ¡Eeeeh! ¡A ver! ¿Qué le pasa a este viejo? ¡Meso! ¡O como te llamase! ¡Esta es nuestra casa! ¡Que no! ¡No! ¡Esta es mi casa! ¿Y tú? ¿Y tú cómo te llamas? ¡Yo soy mago! ¡Ah! ¡Pues mira! ¡Magia! ¡Y desaparece de mi casa! ¡Pero qué me estás contando! ¿Por qué no haces magia tú y te esfumas de nuestra casa? ¡Eeeeh! ¡Por qué me pega! ¡Pero eh! ¡Aquí violencia! ¡Aquí violencia no! ¡Aquí violencia! ¡Aquí lo mago tranquilo! ¡Oye! ¡Un momento! ¡Eh! ¡Chicos! ¡A ver! ¡Se me va! ¡Se me va la cabeza! ¡A ver! ¡¿Qué le pasa?! 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 ¿Pero por qué? ¡¿Por qué se enteran?! ¡¿Es que le enfadáis?! ¡¿Le enfadáis?! ¡¿Y se saca la dronja?! ¡¿Y pasa esto?! ¿Qué pasa?! ¡¿Pero qué es la dronja?! ¡¿Ya te explicaremos?! ¡Una cosa rara?! ¡Pero es que se ha vuelto loco! ¡Bueno! ¡A ver! ¡Da igual! ¡A ver chico! ¡Tratame con cariño! ¡Con cariño! ¡A ver! ¡Es que yo vengo! ¡Ya! ¡Ya me he calmado un poco! ¡Perdón! ¡Vengo el sol de paz! O sea, yo simplemente quería recuperar mi casa y ver cómo estaba porque yo me fui y aquí me llevé unos muebles pero un ladrón me robó todo lo que había en la bolsa y hemos vuelto para volver a vivir aquí en Platanovilla ¡Exactamente! ¡Vaya película que se muestra esta gente! ¡Que no! ¡No es ninguna película! A ver, es que... ¿Cómo decirte? ¡Demuéstralo! ¡Demuéstralo! ¿Qué? Mira, os voy a entrar y os voy a decir... ¿Papeles de la casa? Eh, no sé... ¿Papeles de la casa? Bueno, a ver, no sé dónde están... Tú eres amarillo y tú casa es amarilla Claro, mirad, mi casa es como mi skin ¿Habéis visto? Y de hecho, espérate un momento, vale, os voy a enseñar más cosas, ¿vale? Mira, si venimos aquí al jardín, hay una piscina con un placer, ¿no? En el fondo de la piscina Ah, claro, has estado antes viendo y observando ¿Ves? Claro, porque yo soy Messi y me gustan los... Eso es una sonrisa, ¿por qué mientes? ¿Plátano Villa? No es una sonrisa, es un plátano Esto se llama... Esto se llama... Yo lo veo Esto de piscina parece radiación... Bueno, sí, es que no tiene mantenimiento, por cierto, no os tiréis aquí porque si no os vais a envenenar Este se ha metido ahí, mira lo que hace con la cabeza ¿Has visto lo que hace? ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice si yo aquí me baño? No, pero qué hace, pero qué hace, no, no, pero... No pasa nada, mira, mira Vago, te he dicho que no te bañes ahí Pero sal, sal, que eso es muy peligroso Vamos a ver, que yo vengo de un sitio donde no hay agua y esto para mí es oro ¿Cómo que...? Eso es verdad ¿Cómo habéis encontrado este lugar? Porque si estaba todo abandonado, o sea... ¿Por qué me da leche? Yo soy inmune ya, esto al principio picaba un poco, pero ya no Yo es que vengo de muy lejos ¿Cómo que...? ¿Pero cómo llegaste hasta aquí? O sea, ¿cuál es tu historia? Es que yo, verás, yo vengo de un lejano lugar allá por la sabana y entonces mi madre me abandonó ¿Cómo? Y me robó a mi gato ¿Cómo? Y se comió a mi perro ¿Qué dice? Me robó a la iguana Caminé y vine aquí y llegué Y llegaste y entre todas las casas decidiste pillar mi casa O sea, mira que había casas, ¿eh? Por ejemplo... Yo soy prácticamente amarillo Podrías haber ido a la mansión del millonario que estaba ahí detrás Que hombre, estaba un poco destruida, pero esa es mejor casa que la mía Nah, me gusta más... Yo soy casi amarillo Pero espérate un momento, ¿vosotros sois amigos de antes o os conocisteis aquí? Eh, no, nos conocí... yo vine también... yo... pues mi historia... bueno, yo soy de Murcia Y bueno, como llegó el verano y hacía tanto calor... ¡Pobrecillo! Esto es tu casa, es tu casa En nuestra casa... Mira, escúchame, ¿por qué no te vas tú allí a la mansión del millonario ya que es tan buena y tan bonita? ¿Puedes irte para allá? Porque esta es mi casa y es donde yo tengo mis recuerdos de mi vida en Minecraft Bueno, vamos a ver... yo no me fío de ti, la verdad Yo no me fío de lo que nos estés contando, ¿es verdad o no? A ver, un momento... eh... Mora, Mora, saca... saca... saca la sesta del picnic Saca la sesta... ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, mira... a ver... vamos a hablar amistosamente, ¿vale? Y vamos a comer... ¿Puedo? 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 Dame un poquito de comida, por favor... Venga, venga... comer... 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 Estos chicos están un poco perdidos en la vida, tenemos que echarles una mano y parecen buena gente Lo único es que no se creen que yo sea el que vivía en esta casa, ¿sabes? Pero, pero tú dices, mira, si parecen buena gente, ¿qué tal si, no sé, nos comportamos agradables, le decimos que tenemos comida y cosas así, nos ayudamos y quizás te dejen la casa? Ah, muy bien pensado... y a lo mejor podrían ser los primeros fichajes para habitantes de Platanomilla ¡Claro que sí! ¡Ay! ¿Podrían ellos habitar otro lugar de... sí, 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 hay que hacerlo Exactamente, exactamente, vale, vale, voy a hablar con ellos Eh, chicos, ¿qué tal está la comida? Oye, esto... esto está muy bueno, eh Ah, bueno, de nada, de nada Bueno, a ver, es que no estamos empezados con mal pie, ¿vale? Yo no quería, a ver, enfadarme con vosotros ni que vosotros os enfadéis conmigo Simplemente, es que vine a ver mi casa y os encontré, entonces, claro, me asusté, obviamente Entonces, a ver, vamos a hablar de nuevo, ¿vale? Entonces yo me presento, hola, ¿qué tal? Yo soy Massi, encantado Esta chica de aquí es Mora, ¿vale? Que es una amiga que hice hace poco tiempo Me he encantado Y bueno, os comento Yo hace tiempo... Yo soy mago y él es excepción Ah, encantado He encantado de los dos Bueno, os comento, ¿vale? Hace tiempo yo vivía aquí en Platanomilla Y yo era... Mira... Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Bueno, a ver, entonces os comento Yo hace tiempo fui habitante de Platanovilla Yo vivía en esta casa, ¿vale? Y Platanovilla era una ciudad muy próspera Había de todo, ¿vale? Pero un día ocurrió algo y todo el mundo pues abandonó la ciudad Yo incluido Entonces ahora hemos vuelto y me he nombrado alcalde, ¿vale? Bueno, me han nombrado alcalde Entonces a partir de ahora vamos a estar reconstruyendo la ciudad de Platanovilla, ¿vale? Yo voy a ser el primer habitante y alcalde Mora también va a vivir aquí Y entonces había pensado que vosotros también podéis ser habitantes oficiales de Platanovilla ¿Qué os parece? Pero, pero, ¿y podremos comer? Sí, claro, claro que sí, a ver Mira, yo te digo una cosa Aquí la comida no abunda Si nos das comida, yo por mí, ¿vale? Pero ¿qué dices de que te han nombrado alcalde? ¿Quién te ha nombrado alcalde? Eh, unos señores No puedo dar muchos detalles Pero bueno, hacedme caso y confiad en mí Y voy a conseguir para vosotros una casa para cada uno, ¿vale? No vais a tener que compartir casa Sino una casa para magos y otra para... Sí, 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 sí Sí, claro que sí Pero a cambio A cambio me he tenido ¿Quién no ha sacado de esto? Una cosa Espérate, Exo, que nos está intentando engañar Vamos a ver ¿Tú te crees que somos tontos? ¿No ves que hay un montonazo de casas y podríamos haber elegido? Claro Nosotros no queremos que nos consigas una casa Queremos que nos remodeles una casa Sí, 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 sí Sin problema ¿Qué la de ese? Nosotros vamos a reconstruir la ciudad Pero tenéis que echarnos una mano también O sea, entre todos lo vamos a conseguir, ¿vale, chicos? Exactamente Pero dejadme esta casa que es mi casa Y mirad, podemos construir casas en un montón de sitios, ¿vale? Y por cierto, si conocéis a más gente, más amigos O habitantes de Minecraft que quieran mudarse Pues también pueden venirse a la ciudad Todos son bien recibidos, ¿vale? La verdad suena bien tu plan Suena bien Suena bien Nos sentimos por haber estado un poquito agresivos Pero es que nos intentamos robar muchas veces Entonces Este puede ser el comienzo de una buena amistad, chicos ¿Qué os parece? Suena muy bien, la verdad ¿Te fías? Sí, sí, comida y casa Sí, a ver, yo con la comida, la verdad Nunca nos habían dado comida No os preocupéis, chicos Yo he hecho muchos años jugando a Minecraft Y tengo mucha experiencia Y Mora también sabe de todo Claro, claro En platanitos Y ya se comen platanitos, chicos A ver, si no me das comida, me como dos, amiga No, no, oye, oye No os preocupéis Que vamos a empezar a construir Y tenemos unos cultivos allá En donde está el pueblo Que podemos aprovecharlos Y tener un montón de cultivos Y una cosa, Messi ¿Por qué dices que se llama platanobilla? Es que ahí pone antes platanobilla Pero se ve que con el tiempo se ha roto Y pone tan... Claro, pone latan Esto es latan No, no, esto no es latan Esto es platanobilla Pero bueno Oye, a ver ¿Puedo echar un ojo a la casa? Para ver cómo está Y qué es lo que le hace falta Eh, pase, pase Dame un segundo Dame un segundo Dame un segundo Vale, vale, vale Pero, pero Mesa Una cosa Todo lo vas a pagar tú, ¿verdad? Eh, a ver Sí, sí, sí No os preocupéis Yo colaboro pero no pago No os preocupéis Que vamos a conseguir financiación Con el platanobilla, eh Ya, ya está ¿Puedo entrar, entonces? Y es que tenía una cosa Que, bueno, sí Ya podéis entrar Ya podéis Vale, vale Madre mía, chico Julio mi casa El platanobilla es mirar Cómo está todo Está todo Oye, ¿y los grafitis Estos los habéis pintado vosotros? No, no, no Eso no sabemos nada Eso estaba allá Eso estaba allá O sea, alguien Algún vándalo vino aquí a mi casa Y lo llenó todo de grafitis Hombre, no, es que están guapos, ¿no? Pero, pero madre mía Esto está Que da pena O sea, parece que lo llevan aquí Y, ¿qué? Dime Aquí dice forever Sí, para siempre, chicos Para siempre Forever, platanobilla Claro que sí Y aquí es donde yo grababa Ah, vale Aquí es donde No, no, mires mucho No, eso te iba a decir Y no, cápate un poco No, no, mireslo Aquí es donde dormía eso, ¿no? Ay, que fe huele No, no, no Este grafiti está muy chulo, ¿eh? Mira, este es mi póster Esto voy a quedar un par de cosas Y algunos muebles míos No, no mires en los muebles mejor Vale, vale, vale No, no, no Madre mía, la cocina, chicos Pero sí que le faltan trozos del techo Y están cayendo lianas Madre mía, esto parece que está, vamos Abandonada Como si fuera del siglo XV, ¿eh? Y las puertas aquí Y todo el jardín Es que, es que hay que meter muchísimo a mano aquí Para dejarlo como estaba Mirar Sí, sí, sí Mirad aquí, todo lleno de grafiti Aquí arriba más grafiti Los cuerdos están tapeados Y, oye, Mago Bueno, tremendo house tour Te estamos haciendo Bueno, te estás haciendo tú solo, ¿eh? ¿Dónde dormías tú? Espera un momento Voy a hacer un parkour por aquí Aquí está Perfecto Eh, yo duermo Yo duermo por aquí A ver Uy, Dios, que Es que lo tenéis Porque tenéis todo tapado O sea, con Con barrote Eh, no sabes la de cosas Que nos ha pasado, ¿eh? Estoy aquí He conseguido entrar Haciendo parkour Han pasado cositas Han pasado cositas Pero, ¿os han entrado a robar? Eh, entre otras muchas cosas, sí Bueno, pues entonces habrá que ponernos manos a la obra aquí Buscar gente que haga de policía Para poder mantener el orden aquí En esta ciudad Pero es que ahora mismo está todo hecho un desastre Aquí es donde yo tenía mi cama Justamente en este sitio Pero bueno Pues, no, mire Tampoco Vale, tendremos que Primero que todo, chicos Tenemos que recoger un poco Y limpiar, ¿vale? Así que Vamos a tener que ponernos manos a la obra, ¿eh? Pero bueno, a ver Voy a echar un visual A ver cómo está Madre mía, chicos Mirad cómo está Toda la ciudad de Platanovilla Mirad todos los árboles Hay que ponerse Pero vamos Manos a la obra Cuanto antes Mirad cómo está Toda la comisaría El edificio está todo roto Bueno, chicos Yo creo que todos juntos Conseguiremos Que Platanovilla Vuelva a donde se merece ¿Qué pasa? ¿Qué tienes que decirme? No, no, no Nada, nada, nada Decía que Que muy majos sois Y que encantado de conoceros Y que vamos a vivir muchas aventuras juntos ¡Claro que sí, amigos! Madre mía, chicos He comienzado una nueva historia Una nueva amistad Aquí en Platanovilla He conseguido recuperar mi casa Y ahora lo que hay que hacer es Volver a poner esta ciudad Como estaba antes Madre mía, chicos No nos queda nada ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!